¿Cómo sacar el comando de voz del R1 Pro? Para sacar el comando de voz del R1 Pro debemos presionar el botón R1 y girar rápidamente hacia la derecha. Y soltamos. Apenas soltamos, él nos abre el comando de voz. Vamos a hacerlo. Uno, dos, tres. Llamar a Diego Diseñador HJBC. Y listo, ahí me sacó la llamada. Recuerden, deben hacer el giro rapidito. Presionan, giro y sueltan. Y ahí el intercomunicador nos va a decir Voice Style. Si queremos colgar la llamada simplemente presionamos una vez el botón R1. Recuerden, presionan y giro rápido. ¿Listo? Y listo. Sueltan y giro rápido. Y listo. Y listo.